Ya se desbaño, nada más le tienes que quitar las cacas y dejar toda la arena y luego la vuelves a poner. Te la vas a mandar a la madre. Pero yo siento que arro arena. ¿Verdad? No, 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 se compran. ¿Tú crees? Hasta le tengo que comprar arena. Como tierra ahí. ¿Ah, sí? Tierra, pues ahí en el parqueo. De preferencia arena, porque así ya se cuenta que como ella escarba, se llena de arena y ya se seca. ¿Tortuga o ellos? Tortuga. ¿Vale? Tortuga. ¿Y a tu abuelo? ¿Por qué no se la das a tu abuelo? Ah, no, él no quiere ningún animal. ¿A quién? A tu abuelita. Casi siempre las abuelitas. Véndelo al Mercado Libre. Yo cuando traía su animalerío les decía, a ver, ¿por qué no van y se la dan a ella? A tu abuelita. Tía, en Mercado Libre lo puedes vender. Animales. Tan arregladas que están en la casa. Y también que no olvídate. Esperanzas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vinimos a los Xbox? ¿Cómo? Pero pues, yo no puedo tener la... Te digo que tengo la burbuja de...